Como les dije en el primer video, aquí también haremos reseñas a dispositivos móviles. Y en esta primera review, les traigo el análisis del Redmi Note 8. ¡Comencemos! Antes que nada, el celular lo compré por medio de Banggood, a una oferta de 139 dólares, y con el envío a 5.8 dólares, por lo que el total por el equipo me salió un alrededor de 147 dólares con 57 centavos. Ahora, a lo que queremos saber, ¿qué tan conveniente es comprarlo por ese precio? Cabe resaltar que este terminal salió el año pasado en agosto del 2019, a un alrededor de 200 dólares, siendo quizás el mejor celular calidad precio de la gama media. Cuenta con dos versiones, una de 4.64 y otra de 4.128 GB de almacenamiento. Y vamos primero con, en mi opinión, cuatro cosas que son muy buenas en este terminal. Primero, y una de las cosas que resaltan en los terminales Xiaomi, la batería. Con 4000 mAh, dudo que alguien termine la batería en un día de uso cotidiano. Más adelante, tallaremos acerca de esto. Segundo, tiene un sensor de huella físico, que obviamente es mejor que uno en pantalla, y reconocimiento facial, aunque lo mejor es usar el sensor de huella. Tres, sus cámaras. Sus cuatro cámaras, en la mayor parte del tiempo, con la luz a su favor, puede tomar fotos más que buenas. Y es que con sus 48 megapíxeles, consigue gran detalle. Y como punto número 4, el diseño. Pues claro, tiene un diseño que fácilmente puede hacer creer que estás usando un celular de gama alta. Y es que es muy bonito, en especial la parte trasera. Hasta a veces, preferiría usarlo sin un protector, para que se aprecie mejor el diseño. Y a ver, pueden ponerle un case y ya no importa. Pero está ahí, lo tienes. Es un celular bonito. Y por otro lado, cuatro cosas que no son tan buenas. Su pantalla. Algo que ya es clásico en los Xiaomi, es que no tienen la mejor pantalla del mercado. Los ángulos de visión son malos, pero es algo que te puedes acostumbrar. Sabiendo que en ciertos ángulos no puede distinguir lo que sale en la pantalla, y su brillo se queda corto en lugares donde el sol y la luz es muy potente. Como segundo punto, es la rotación de pantalla. Es lamentable, y así te lo digo, lamentable. Demasiado sensible. Apenas lo pones en una inclinación a un costado y ya se voltea. Hasta tiene un efecto retrasado. Bueno, eso también se puede arreglar, desactivando la rotación automática, que obviamente te recomiendo que lo hagas. Como punto tres, es la vibración. La vibración que tiene es también fatal, y se nota más cuando recién lo usas, porque viene configurado para que vibre en cada tecleo. Y además, que vibre cada vez que usas un botón de navegación. Al comienzo no le das importancia, pero a los 10 minutos ya te estás queriendo sacar los pelos. Igual que el anterior punto, esto se puede desactivar. Y como último, la estabilización de video no es de la mejor. Y a ver, no es desastroso, pero si eres una persona que no tiene buen pulso, lo vas a notar claramente cuando grabes un video. Recordemos que hablamos de un celular que cuesta 150 dólares. A ver, aquí he tratado de forzar un poco los cuatro puestos, porque vamos a criticar el móvil, pero siendo conscientes de lo que costó, y para quienes estaría dirigido este celular. Ahora, iremos por los detalles. Este equipo tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, con una resolución a Full HD Plus, y con tecnología IPS, que la verdad se ve bien, pero hasta ahí nada más. Y como dije antes, no cuenta con una gran cantidad de brillo. Yo no he tenido problemas para ver la pantalla en la calle, pero sí es cierto que he tenido que usar la mano como sombra. Tiene un peso aproximado de 191 gramos, y con un grosor de 8.4 milímetros. Y si bien hay de usar un celular delgado, lo vas a notar gordito. Pero la verdad, es cómodo en mano. Y como dije antes, las cámaras es uno de sus puntos fuertes. Tiene una cámara de 48 megapíxeles, con una apertura f1.8, el gran angular de 8 megapíxeles, con una apertura de f2.2, una cámara de sensor de profundidad de 2 megapíxeles, para las fotos retrato, y una cámara macro de 2 megapíxeles, con un f2.2. Esta cámara te permite realizar fotos a objetos que sean muy pequeños, y que tengas que acercar la cámara. Y que funciona bien. El gran angular no se ve espectacular, pero vaya que apaña en las situaciones que puedas necesitarlo. Si eres bueno con la cámara, seguramente tomarás muy buenas fotos. Y por este rango de precio, es de lo mejorcito que se puede tener. Seguramente estás viendo ahora ya las imágenes tales. Cuenta con el procesador Snapdragon 665, un octa-core, con 4 núcleos Krio 260 Gold, con frecuencias máximas a 2 GHz, y con otros 4 núcleos 260 Silver, con frecuencias de hasta 1.8 GHz, ambas con arquitectura de 64 bits, y construido en 11 nanómetros, con la GPU Adreno 610. Bueno, esto es un poco de tecnicismo, pero ¿qué tal es realmente? En un momento lo veremos. Tenemos ampliación con microSD de hasta 512 GB, y con radio FM, que no entiendo por qué quitaron la radio FM en la gama alta. No lo entiendo. Cuenta con carga rápida de 18 vatios, pero, por lo menos en la versión que tengo, viene con un cargador de 10 vatios, el de toda la vida, que es carga rápida, pero no son los 18 que puede admitir este terminal. Y no entiendo por qué en algunas páginas o reviews ponen que su cargador tiene salida de 18 vatios. No estoy seguro si en la versión global es donde viene solo el de 10, pero bueno, a mí me ha venido el de 10. Tiene Bluetooth 5.0, Dual SIM, así también conector Jack 3.5, todo lo normal en la gama media, y no cuenta con NFC. Pero bueno, acá no lo usamos aún. En su caja nos encontramos con la funda transparente de silicona, que en mi opinión, hace un poco más surecito el celular, pero deja que se pueda ver el bonito diseño. Lo malo es que tiene ese protector de abertura del UCB tipo C, que puede ser molesto en ocasiones. Además, viene el cargador de 10 vatios que ya he mencionado, que tiene el plug de Europa, que para Latinoamérica no habría problema, pero el vendedor me lo envió con un adaptador para plug de América, que no es necesario para nosotros, pero oye, si es gratis, gracias. En rendimiento general, es lo que puedes esperar. No se siente 100% fluido, pero no he tenido ningún tipo de cuelgue gracias a sus 4 GB de RAM. Por si algunos se preguntan, su puntuación en AnTuTu es de 172.040. Esto es más para medir su potencia de hardware. Que vuelvo a decir, por su precio, me parece más que bien. Ahora, probemos qué tan reales son esos puntos en el campo mismo. O sea, probemos un par de juegos. El Call of Duty Mobile le va sin ningún problema. No he notado ninguna bajada de frames. Debe ir por más de los 30 FPS. Tampoco olvidemos que el Call of Duty es un juego muy bien optimizado. Por otro lado, el PUBG Mobile podemos jugarlo, pero por momento notamos algunos rascones de FPS. No son muy molestos. A veces no se sienten. Pero están ahí. Y no sé, por si alguien quiere estar jugando estos dos juegos a la vez, pues sí, los 4 GB de RAM puede con los dos a la vez. Pero ahora, probemos otro juego un poco más demandante. Uno que justo acaba de salir hace poco. Genshin Impact. Este juego es mucho más exigente que los anteriores. Y se nota. ¿Lo puedes jugar? Sí. Pero sí se nota la bajada de FPS. No es para nada injugable. Pero no es la mejor experiencia de juego. De todas maneras, ustedes tienen la palabra final. Pueden ver en las imágenes si les convence o no. Ahora, el tema de la batería. Tengo que disculparme porque sin darme cuenta, borré los screenshots de la batería con el tiempo de uso, para tratar de ser más preciso. No volverá a pasar. Por este video, tenerme fe. Tiene una muy buena batería. Es más, para mí, lo mejor que tiene es su batería. La autonomía es muy buena. Aunque en la actualidad, los teléfonos de Xiaomi de este año cuentan con 5000 mAh. Los 4000 mAh no te dejará en apuros. A menos que lo fuerces claramente. En lo personal, debo decir que no soy de usar mucho el celular. Y cuando salgo, lo uso más para escuchar en Spotify y en alguno que otro video de 10 minutos. En un uso esporádico de alguna aplicación de mensajería, escuchando un poco de música en ciertas horas, me ha durado casi 3 días. Pero, claro, no todos tienen este tipo de uso. Por lo que hice una prueba. De tenerlo a 100% y mientras hacía las pruebas en juegos, para sacar una cuenta de cuánta batería puede consumir en unas horas usándolo de gaming. Y en 4 horas de uso gaming, en juegos como PUBG, Call of Duty y Genshin, se bajó de 100% a 36%. Por lo que nos da un uso de 64% en 4 horas de gaming. Obviamente, esto puede ser un poco subjetivo, porque el celular usará más recursos dependiendo de qué es lo que hagas en el juego. Pero puede darte una idea de cuánto puede durar, ya que la pantalla siempre está encendida, hagas lo que hagas en el juego. Por otro lado, el salto del Redmi Note 7 al 8 no ha sido tanto. Si tienes el Note 7, no conviene dar el salto al 8, menos dar el salto al Note 9, la versión actual. Pero eso lo veremos en un próximo video. Haciendo un resumen de todo, el celular por 150 dólares es lo mejorcito que puedes tener por ese precio. Obviamente, hablamos de la versión de 4 GB de RAM, con 64 GB de almacenamiento. Hay gente que dice que sus notificaciones no funcionan, pero a mí me ha funcionado bien. Inclusive la luz que se prende para decirte que tienes notificaciones. Ahora, por este celular es una buena compra hasta los 180 dólares. Y eso que supongo será el de 128 GB. Y es que por ese precio, ya estaría mejor comprarte un Redmi Note 8 Pro, que tiene 6 GB de RAM. Que quizás para algunos no tenga diferencia tener 2 GB de RAM extra. Pero si te lo dan por el mismo precio, pues creo que conviene ir por el Pro. A pesar de que tenga un procesador MediaTek. Y en caso lo compraras en algunas tiendas como Movistar, o claro, que este celular bordea los 800 soles. Bueno, y eso ha sido todo. Si les ha gustado, denle una manita arriba. Si no te ha gustado, cuéntanos abajo por qué. Suscríbanse al canal. Compartan este video a sus familiares o amigos que estén pensando en comprarse un celular. Y si no, pues igual compártanlo que alguien puede necesitarlo. No olvides que también estamos atentos a los comentarios para resolver cualquier duda. Y hasta pronto.